Me salve, me hiciera un prisionero, en mi filio no hay el color reflexionero, ¿cómo es posible que me llame un extranjero? En Centroamericana, damos su situación, acto política o revolucionaria, la ventrea, ya para muchos, no hay otra solución que abandonar su bateada del grande desvada. En el régimen, damos paz a su pericia, hoy o hoy, la critería es alberta. Esto es un grupo que no lo creo mal, pero no lo creo mal, pero no lo creo mal. Me sento médico, veo cuando sufrí, atravesando tu papeles en un morón, En el ritmo de noche recorrí, vuelvo a decirte lo que perdonó todo el mundo. En el corazón me quiero dejar, que me aviento por el medio del desierto. En el ritmo de noche recorrí, vuelvo a decirte lo que perdonó todo el mundo. Y que nos parece que somos fichas, que tenemos mucha fuerza. La unión hace la fuerza y ahí se está comprobando. Si se puede! Si se puede! Si se puede! Tenemos uno de los lugares donde están recibiendo acciones del día de hoy. Los niños estaban bajando! Ya, es de mala gente o se! Estamos echando en fin! ¡Sigue bailando! ¡Gracias!